Este fue el Flash Informativo. No te muevas. Noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. No te muevas. No te muevas. No te vayas. Quédate encanchado, aferrado y escuchando Neonet Music. Tanda Comercial y venimos. Doctor Eduardo Hernán Masset es el respaldo para su gestiones jubilatorias, pensiones, sucesiones, asuntos civiles, comerciales, laborales, administrativas y penales. Estudio Jurídico Masset, Alberti 280. Comuníquese al 498-2890 o ingrese a www.estudiomasset.com.ar Trayectoria y prestigio en la defensa de sus derechos. Todos estos hitazos los podés escuchar en Sugar Papi, el álbum de Marshmello. Escuchá Alcohol junto a Noel AA y muchos más. Marshmello es Sun Music. El Indio SRL. El Indio SRL. Todo lo que buscas en viajes y turismo. Seguridad, responsabilidad y confort. Modernas unidades equipadas con todas las comodidades para que tu viaje sea el más placentero. Contacto 0343-4982-390. El Indio Arroba InfoAire.com.ar Oficina 3 de Febrero y Doctor López. Horarios de atención, lunes a sábados de 8 a 12 horas. Diamante Entre Ríos. Tonuti, desde 1963. Fabricando con el sabor y la textura de lo natural. Bocato Bistro, una experiencia única en sabores. Parrilla, pastas, minutas, sanduichería, pizzas y mucho más. Te esperamos en Falucho y Almirante Brown, Campo Martín Fierro. Viernes, sábados, domingos y feriados. Reservas al 343-457-9683. Bocato Bistro, tu paladar lo va a recordar. Neonet Music. No está de paso, está de vuelta. Y tenemos una sola cosa por ofrecer. Toda la música. Estás escuchando a Lorenzo Mascaro. Estás en Neonet Music. Estás en Rompiendo las Horas. Bocinas, sirenas, rayos y centellas. Litos, corridas, mitos, gendarmería. Pide a patadas, palazos y cabezazos. Si te parás de manos, te cagan a balazos. Gritemos fuerte para que nos escuchen. Así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Gritamos fuerte para que nos escuchen. Así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Y si sos mujer, tenés doble cuidado. Que están los feminicidas y los uniformados. Dicen que son la ley y abusan del poder. No tenés derecho a nada. O te llevan en cana. Los quieren callados, ciegos, desinformados. Mejor drogados. Con los ojos cerrados para que nos preguntemos. ¿Por Santiago Maldonado? Los quieren callados, ciegos, desinformados. Son mejor drogados. Con los ojos cerrados para que nos preguntemos. ¿Dónde está Maldonado? Corrieron, treparon, subieron y bajaron. Fujaron, golpearon, pitaron y quemaron. La ciudad reprimió con hidrates y balazos. Ya el primero que pintaba. A la jaula nos llevaban. Gritábamos fuerte para que nos escuchen. Así nos pasa mal lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Gritábamos fuerte para que nos escuchen. Así nos pasa mal lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Cuidado con la ropa si sos una mujer. Porque ese femicidio no buscan en ningún lado. Tenía pollerita y remera escotada. La culpa fue de ella. Que se joda por atorrastar. No quiero callados, ciegos, desinformados. Mejor drogados. Con los ojos cerrados para que nos preguntemos. No quiero callados, ciegos, desinformados. Que cortina, como me encanta esta cortina que me hicieron para el programa. La verdad que muy buena cortina. El pepo y la banda peposa. Rompiendo las horas que se llama el tema. Así que no lo busquen porque ya me dijeron mucho. Pasame el tema. No, es exclusivo de la NEO este tema. Y como lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Tenemos el invitado del día de hoy. Invitado que yo ya te digo. Vino preparado. ¿Fue a la escuela? Le pregunto si fue a la escuela. Porque lo veo con una carpeta. Sí, es la escuela de independencia. ¿Qué? Mi escuela primaria fue la escuela de independencia. Lo veo con la carpeta preparado. Bueno, está Juan Carlos Darrichón con nosotros. En el programa del día de hoy. Muchas gracias Carlito por venir. Siempre bienvenido a NEONET. Es la casa de él ya directamente. La segunda casa. En cualquier momento lo tenemos de columnista en NEONET. Me gusta más cuando me invitan a almorzar. Como la vez pasada. Ese es con Quique. Esa es la producción de Quique. Y ahora entonces la re. Claro. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto. Yo te puse facturitas ahí para que. Bueno, muchas gracias. Además, el otro día vino Ceba también. Lo recibí con un café. Porque después en el partido me dan, me dan, ¿viste? Y dice, no me das ni un vaso de agua, nada. Entonces lo esperamos con factura, café y demás. Carlos, ya vamos a entrar de lleno. Y quería hablar con vos porque últimamente se han dicho muchas cosas después de que vos terminaste tu gestión como intendente. Una excelente gestión donde podemos hablar de producción, podemos hablar de los servicios, podemos hablar de una flota de vehículos, podemos hablar de un montón de cosas. Yo estoy viendo a través de, bueno, de la memoria esta escrita que se ha dado. Y, bueno, primero, antes de empezar e irnos de lleno a los temas, ¿cómo está hoy tu vida? Te veo más militando, te veo como militante ya en el partido, en las reuniones, en las diversas reuniones que hemos estado. ¿Cómo está hoy tu vida? Bueno, disfrutando de las nietas también, obviamente. Sí, ni hablar en este momento. La dejé a Sara en casa, está con fiebre y, bueno, almorzó con nosotros, durmió si está con nosotros. Así que, bueno, disfrutando de esas cosas que por ahí también, cuando uno está en una función pública, por ahí no existe el tiempo. Pero, bueno, gracias a Dios en otra etapa de la vida que realmente me gusta. Pero, bueno, como vos decís, uno ya es militante, uno siempre ha trabajado, no solamente en la política, militando, sino también trabajando y siendo dirigente en diferentes instituciones. O sea que es algo que uno por ahí lo tiene incorporado, como mucha gente, que también no se da cuenta, pero al estar en una comisión de un club, está trabajando para la institución y para la sociedad. En ese orden, es mucho más tranquilo, por supuesto. Y disfrutando, como siempre, la familia, te veo, te noto ahí, a veces te sigo en las redes y que estás subiendo. La otra vez estabas haciendo unos pescados ahí para tu mamá, creo. Sí, me gusta cocinar, me gusta cocinar eso. Viste, es una característica que tenemos los vascos. Nos gusta ser buenos anfitriones, nos gusta cocinar. Y, bueno, gracias a Dios también tuve una madre que me educó en ese orden y mi mamá y mi papá también. Era un gran asador, así que nos gusta prender fuego, comer un pescado, un asado, lo que sea. O alguna comida de cualquier tipo. O sea que lo importante es compartir cuando se puede. Estar con un amigo, con la familia, que son las cosas que por ahí nos llenan, las cosas que nos hacen sentir bien. Y, bueno, en estos momentos difíciles, por ahí también sirven hasta para reencontrarse con uno mismo. Claro. Bueno, Carlito, empezamos, te parece, tengo una revista acá, que me ha llegado, obviamente, que se llama Rendir cuentas con la tranquilidad del deber cumplido. Y abro, bueno, tu carta de los diamantinos. Y lo primero que me aparece es el pago de la deuda histórica con la caja de jubilación municipal. Este pago de deuda, ¿no?, que ha costado, te debe haber costado varios dolores de cabeza también. Y lo veo, hemos seguido notas y demás. Y que esta deuda viene de, bueno, de gestiones como la de Humberto Rey, la de Juan Antonio Colovic, la primera y segunda gestión tuya, la de Claudia Gieco y Lénico Aranda. Y bueno, la pagaste ahora en tu tercer mandato. Contame de eso. Y como vos decís, creo que a ninguno de los intendentes que pasó, inclusive me pasó en mi primera y segunda gestión, nosotros teníamos un municipio que siempre tuvo, digamos, un déficit. Y yo no creo que haya habido algún intendente que no haya tenido ganas de pagar, porque fui el único que fui denunciado por no pagar, pero todos cometieron, digamos, por ahí, digamos, tomar una decisión o pagaba sueldo como podías, quedando a deber a la caja, ibas pagando como podías y a veces te había llegado un momento que no podías terminar de pagar. Y eso hizo que muchos intendentes acumularan deuda. Después hay una parte de la deuda que tiene que ver con, digamos, con algunos cuestionamientos que por ahí no quedaron definidos. Entonces se pagó todo lo que fue deudas reales, que digamos que quedaron de las diferentes gestiones. de Humberto Rey, de Juan Cicoloví, de Claudia, de Lénico, de mi gestión anterior. Y bueno, gracias a Dios, gracias a una muy buena administración que logramos realizar, pudimos cancelar la deuda, digamos, real. Y bueno, después creo que, no sé hoy qué decisión ha tomado la caja, si ha reinvertido ese dinero, cómo lo van a trabajar, pero bueno, gracias a Dios para nosotros fue uno de los hechos más importantes de nuestra gestión. Carlos, esto es la suma, asciende según acá la revista, 99.734.478, ¿no? El saldo que quedó. Exactamente. Ese es el saldo que ha quedado. Desagües pluviales en Barrio Las Flores, una obra que costó 450 millones de pesos. Barrio Hernán Pujato, también dentro de ese presupuesto. Y la nueva terminal de Omnibus, que ahí vamos a parar, que 173.382.000 pesos, obra que quedó inconclusa. ¿Qué pasó ahí? Sí, como varias de las obras que están inconclusas, contando igual con recursos. Esa obra, que es una obra que ellos la han tomado como un caballito de batalla, quizás por malas intenciones o porque no tienen conocimiento, porque no han querido preguntar o porque no les interesa. Es una obra que las cuatro terminales que entregó, digamos, que gestionamos los intendentes y que estaban en ejecución en la provincia, las cuatro no se terminaron porque se dio un monto, que son esos, ese dinero que vos mencionaste recién, que era, digamos, sin redeterminación. ¿Qué significa esto? Vos tenías que comenzar la obra y terminar con esos recursos, siempre certificando para llegar, digamos, a ese monto y concluir. En el Interim pasó lo que pasó, la gran inflación. Y gracias a Dios, la empresa que nos tocó a nosotros, invirtió mucho de su dinero cuando recibió el primer desembolso comprando materiales. Gracias a Dios, todo el grueso de materiales y cosas caras que tiene la terminal, están compradas, que eso es muy importante decirlo, que eso está ya, lo tiene en custodia la empresa. Y después, por supuesto, después faltó dinero por la inflación para poder pagar sueldo. Por eso también el ritmo de obra que tenía la empresa era muy delicado, muy lento, porque iban pagando como iban pudiendo y con una inflación que realmente era importante. A partir de, digamos, entrar en conocimiento con la situación de la empresa, todos los intendentes que estábamos en esa situación, fuimos a Buenos Aires a gestionar más fondos, y la única alternativa que había era a través de un aporte, de Tesoro Nacional, de un ATN, que no llegó, digamos, a lograrlo ese aporte. Pero eso fue lo que pasó, lo que hay que hacer con la terminal, es hoy que ganaron en Nación, en la provincia, gestionar fondos. Esa es la realidad. Y si no va a ser como hizo Villaguay, que sí terminó la terminal, que es una terminal que habían empezado mucho antes que nosotros, con recursos municipales, que era la otra alternativa que teníamos nosotros, que también la estábamos barajando, porque en realidad en ese momento, capaz que con 30 millones la terminábamos, que era lo que faltaba para la mano de obra, después los materiales ya están comprados, mejor dicho. O sea, lo que te quiero decir con esto, que como caballito de batalla sirve para chicañar, pero lo que tienen que hacer es gestionar. Ellos ganaron, ganaron en Nación, ganaron en provincia, y lo que hay que hacer, así como nosotros gestionábamos, que gracias a Dios pudimos hacer muchas obras y hoy están a la vista, lo que hay que hacer es trabajar, gestionar, y bueno, usar, digamos, esas relaciones que seguramente deben tener para poder trabajar. Hoy sabemos cómo está el país, yo lo lamento por ellos, lo lamento por la gente, porque a ellos mal no les va a ir, pero hoy nosotros los diamantinos nos vamos a ver privados de obras, quizás por no gestionar, por incapacidad, por no saber, por no preguntar, o porque por ahí también carecen de humildad, porque hace cuatro meses tuve una charla con la intendente y me puse a disposición, porque hay cuestiones que quizás la pueda resolver quizás hasta sin plata, simplemente logrando algunas herramientas que le puede dar la provincia, que son administrativas para que él pueda desempeñar trabajo acá, sin necesidad de estar contratando o licitando, pero bueno, me puse a disposición y bueno, inclusive me lo agradeció en un medio público, pero nunca me llamó. Ah, bien. Bueno, estoy viendo que desagües pluviales, barrio de las flores, obra concluida, barrio Hernán Pujato, obra concluida, la bajada del puerto, otra obra, otro caballito de batalla, también con lo que salieron a decir que esa obra fue culpa tuya, que estaba mal hecha, contra la naturaleza, no podía ir nadie. Sí, fue culpa mía, si no, no estaría la obra. Claro. ¿Se entiende? Sí, lo que pasa es que ellos por ahí tienen que historiar, no sé si él sabrá quién fue Luis Melo. Luis Melo fue un ministro del interior, de la nación, que fue el que consiguió la obra de la bajada del puerto, en 1947. Gracias a ese diamantino que estaba en el Ministerio del Interior se pudo hacer esa obra. Y en ese momento ya los ingenieros que la diseñaron, la diseñaron con adoquines, fíjate vos, precisamente porque esa zona tiene movimiento. De todos modos, fíjate que esa zona está estabilizada teóricamente, pero los que hemos vivido acá, nosotros estamos a la vera del río y toda la vida se movió a la barranca. Entonces se hizo esa obra con esa misma característica porque era, digamos, lo que podría llegar a suceder, digamos, que se diera a la barranca y es una forma fácil de arreglarla porque vos levantás el adoquín, se rellena y se vuelve a armar. Ahora, lo que ellos hicieron fue todo un circo que, bueno, yo lo entiendo porque cuando uno arranca, en el manual te dice que tenés que pegarle al que se fue. Claro. Pero bueno, por eso yo me tomé unos cuantos meses, yo ya tenía invitaciones de otros medios, tú ya también, yo te venía diciendo, vamos a esperar un poco porque yo tengo que ser respetuoso de la voluntad popular. A él, al intendente, a mi ley y a Frigerio, lo votó la gente. Entonces uno tiene que tener, digamos, tiene que ser respetuoso y esperar. Pero bueno, uno ha esperado, ha visto, escucha, ve cosas y sinceramente, bueno, hoy yo creo que ya es momento de decir, bueno, hay cuestiones que quizás está tiempo de solucionar o esperemos que arranque la gestión, porque hoy vemos que no arranca. No arranca, y acá, hablando de no arrancar, te toco el tema parque industrial, Carlito. Parque industrial que vos mismo has gestionado los fondos, se hizo todo el complejo, se reubicó el basural que estaba ahí, se fue a calle 25 de mayo al final, donde tiene que, donde está la planta de reciclaje. Y bueno, yo ya lo había hecho Claudia el traslado. Ah, ya lo había hecho Claudia. Ah, bueno. Lo que hicimos en esta gestión, en esta última gestión, el primer parque, la primer planta de tratamiento la conseguimos en mi segunda gestión de gobierno. Y en esta tercera, gracias a Dios, pudimos conseguir nuevamente todas las herramientas, la cinta, todo lo que hoy está dentro de lo que es la planta de tratamiento, todo nuevo también. O sea, que pasaron dos gestiones y volvimos a, digamos, a rehacerla la planta. Claro. Pero sí es una obra que es muy importante. Y sí, antes estaba en el parque industrial. Bueno, con recursos continúan los trabajos, dice acá la revista. Pero te cierro si vos... Sí. Porque hay un tema que me preocupa. Sí, sí, sí. Porque se le escuchó mucho hablar al intendente, hablar de lo que era la producción en el parque industrial. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, nos fuimos con 14 empresas ya con lotes adquiridos en el predio y con obras ejecutadas y con obras ejecutar. Y sabiendo que en el ABC, digamos, de lo que es el comienzo de una gestión, por ahí se trata de echarle la culpa a las gestiones que se van, de algunas inoperancias o de algunas falencias que puede tener uno en su gobierno. Sí. Y nosotros nos tomamos el trabajo que te traje acá un resumen, y te traje toda la documentación de todas las obras, en qué situaciones quedaron. Y te hice un resumen medio rápido de lo que quedó en recursos, en dinero real, dinero depositado en las cuentas de la municipalidad. Esto puede ser chequeado con la contadora actual de la municipalidad y está documentado, pero puedes pedir a los concejales también si querés. Dale. Pero te voy a citar lo que quedó de dinero que hoy es preocupante porque ese dinero que es cerca de 200 millones, casi 190 y pico de millones de pesos, que están distribuidos, por ejemplo, para el agua, tiene que ver también con el cerco perimetral, los paneles solares, el edificio Zoom, el nuevo económico de conocimiento, el pórtico, la vereda, la provisión del agua, todo lo que tiene que ver con los servicios, eso quedó netamente, eso quedaron en casi cerca de 197 millones. ¿Sabés dónde está esa plata ahora? Me imagino que en el banco. En un plazo fijo. En vez de haber llamado a licitación y ejecutar. Por eso es lo que por ahí nos preocupa, porque no sabemos que por qué no han llamado a licitación. Porque esa plata, a medida que pasa el tiempo, no le va a alcanzar. Ya no le va a alcanzar para nada. Ahora lo que preocupa es que si esa plata se usa para otra cosa. Esa plata tiene que ser usada para nuestro parque industrial porque creo que todos los diamantinos queremos que se trabaje. Queremos generar trabajo y esa es la idea de esa plata. Por eso, cuando se hablaba de mucho del parque, hoy estamos viendo que digamos que más allá de que por ahí lo fundamentaron, cuando hace tiempo le preguntaron que qué pasaba con esa plata, la pusieron en un plazo fijo para resguardarla. No existe económicamente ningún economista que te aconseje poner esos recursos en un plazo fijo porque hoy la inflación te lo está comiendo. Así que lo que tendría que haber hecho es licitar, comprar los materiales y por ahí reconvertir la forma o no llamar a licitación sin pedir autorización para trabajar. Porque vos tenés algo que es muy valioso que es la mano de obra. Que también, te voy a dar un dato porque me acaba de pasar, pero por ejemplo, nosotros cuando hicimos Calle Mitre, que estuvo históricamente que no se podía, que no se podía, lo hicimos con personal municipal. Hicimos capacitar a nuestra gente e hicimos cuadras de adoquín precisamente con nuestros empleados municipales. O sea que él tiene el personal, tiene un nivel de personal excelente, que si tienen gente que los acompañan a sobras, pueden hacer muchas obras. porque muchas de las obras que se hicieron se hicieron con personal municipal. Entonces, todo lo que tiene que ver con el arreglo y la bajada, él podría hacerlo tranquilamente con el personal municipal porque contratamos gente para que a nuestros empleados les enseñen. Entonces, podría esta plata directamente ahorrarse la plata de mano de obra, que es muy costosa, porque ella la está pagando, y direccionar ese personal para que trabajen obras que ya tienen dinero y no dejarlo así como está porque este dinero, al paso que va la inflación, se va a licuar. Carlito, tengo una pregunta por acá que yo te la quiero hacer, ¿no? Y dice, más o menos, desde que se inició este nuevo gobierno, ¿no? El presidente municipal empieza con el recorte a trabajadores, pero también a las políticas que por ahí siempre benefician, beneficiaban a los diamantinos. En este caso, recorte a las partidas de comedores municipales. ¿Por qué ese cambio lo paga el pueblo? Yo te lo podría explicar si, bueno, si vos me preguntás por mi ley, a él no le interesa, digamos, todo lo que tenga que ver lo social. Y a GECO no lo entiendo porque ha sido candidato con muchas, digamos, digamos, políticamente no lo puedo encuadrar porque, viste, que estuvo con... Terminó con mi ley, por eso terminó con mi ley, jugó con Frigerio, que también Frigerio fue el superministro de Macri. Entonces, por ahí capaz que se ha contagiado porque él en algún momento también decía que era peronista. O sea, que si a él no le preocupa que la gente no tenga para comer, por ahí lo ideal es que pase como nos pasó en la segunda gestión nuestra que gracias a Dios eliminamos todos los comedores porque la gente ya podía comer en su casa gracias al gobierno nacional y también a los programas que nosotros habíamos bajado de nueve comedores que teníamos desaparecieron. Claro. Pero porque la gente estaba incorporada, digamos, al trabajo de informal a formal a través de cooperativas y hubo, gracias a Dios, una recomposición en lo que tiene que ver con el núcleo familiar que sirvió. Claro. Y se trabajó mucho. Pero la gente hoy, como Estado, nosotros no podemos darnos el lujo de mirar para el otro lado y quizás, bueno, hay criaturas que quizás comían eran las raciones que tenían de comida diaria a partir de estos comedores. Por eso no entiendo lo que vos me estás diciendo si es así, es lamentable. Y hay barrios que ya empezaron con ollas populares y nosotros lo hemos dado a conocer acá. Y bueno, entonces, es lo que te estoy diciendo, digamos, quizás se olvida él de dónde viene, pero no sé, económicamente sé que el municipio ya está empezando a tener inconvenientes porque la recaudación ha caído mucho, la recaudación nacional, provincial y la municipal más. Pero bueno, por eso te digo que quizás dentro de las prioridades de él, él prefiere pagar a un tabrotista un millón trescientos hace un tiempo y hace dos días a un concejal de él que realmente va a tener que explicar lo que quiso decir porque terminó diciendo que eso era para pagar a un artista de diciembre y sacaron un decreto donde dice que era para pagar la promoción del cumpleaños de diamante. Entonces, si hay plata para eso y no hay para los comedores, entonces complicado el tema. Pero, qué contradicción, ¿no? Porque a nosotros los medios de acá nos castigó cortándonos la pauta que no hay plata, que la gestión anterior no sé cómo hacía para pagar los medios. Había periodistas que tenían negociados con vos, lo dijo en el cable local. No sé si vos tenías algún medio de comunicación, algo. Y lo único me falta porque después, bueno, en la campaña decían que yo soy dueño del cable ese que están por instalar, que él se está encargando de hacer unos mandados para los de la autoridad del cable para que eso no se haga. Y está privando a los diamantinos de tener otra alternativa porque cuando nosotros autorizamos también a la empresa de Valle María que haya cable, que instalen, digamos, el servicio de internet, lo único que se hace con eso es tratar de que haya competencia porque hoy, hasta que no haya un cableado íntegro, integral de, digamos, de fibra óptica en la ciudad, vamos a seguir teniendo los servicios de miércoles que tenemos. Esa es la verdad. y esta es una empresa que creo que son capitales de Buenos Aires y hay una persona que es de acá de Entre Ríos que fue el Nexo. Entonces ya inventaron cosas. Yo no tengo... Para poner un cable tenés que tener mucha plata y un empleado público como yo no le da el cuero. Tenés que robar para poder poner una empresa así. ¿Entendés? Claro que sí. Entonces, si a ellos les sirve para hacer campaña, para difamar, que lo hagan. Yo no tengo ningún cable, no soy dueño del Indio. Este lo estoy diciendo desde el Llano. El Hotel Mayo también es mío. La Arenera del Hedero también es mía. ¿Viste? O sea, la verdad que son un chiste como dice un amigo mío. Por las dudas, Neonel no es tuyo, ¿no? No sé. Por las dudas. Si es así, fin de mes yo paso y cobro, no hay drama. No, no soy empleado mío, serás socio entonces. Paso yo a buscar plata entonces. Bueno, vámonos a la, ahora sí, a la flota de vehículos porque hemos visto en tu gestión, Carlos, que se ha modernizado completamente el parque automotor de la ciudad de Diamante. En este caso, en la revista, estoy viendo que hay una flota de números importantes de camiones, camionetas, motos niveladoras, una camioneta Ford Pickup cero kilómetro, un camión usado en buen estado, en excelente estado, una camioneta Chevrolet usada, una chipeadora de rama, el volquete transportador de hormigón, una cisterna para camión regador y la recuperación de un camión atmosférico, de un caquero, dijo un amigo, recuperación de un camión regador y bueno, después, dejo el otro, no lo voy a decir porque ya viene en otra pregunta también, que es el colectivo urbano. ¿Dónde están los vehículos? Porque él dijo que vos lo dejaste pura chatarra. No, tres camiones nuevos, tres camiones nuevos. Cuando nosotros asumimos sí había chatarra porque, digamos, eran tales las chatarra que contrataban tres camiones volcadores particulares de vecinos nuestros que eran los que hacían al servicio. Pero no, nosotros no, dejamos dos Ivecos, dejamos dos Mercedes, entonces están ahí, digamos, es más, y es preocupante porque bueno, una retrocavadora con oruga, una cargadora en New Holland, no, hay muchos vehículos nuevos. Al lado del parque que recibimos, la verdad que gracias a Dios no se puede quejar, sí me preocupa, por ejemplo, desde diciembre está la Zanelo que conseguimos de Vía Internacional, una máquina nueva, tenía que hacer la inyección, está en Valle María desde diciembre. O sea, la retrocavadora que está también, ya tenía, digamos, la orden de compra para repararla, porque son máquinas viejas, está todavía en Calle Sarmiento. O sea, vemos que hay, digamos, una desidia con respecto a las maquinarias que está complicado y aparte hay muchos camiones nuevos que, si vos ves el boletín oficial, están comprando gasoil común. ¿Gasoil común? Gasoil común. Están poniendo gasoil común a camiones modernos, camiones nuevos que llevan euros. Sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que de aquí a seis meses esos vehículos se les va a romper la bomba eyectora. Es más, están reparando vehículos con, por ejemplo, para explicarle a la gente, un camión que hace transporte cereal, por ahí si se le rompe el embrague puede cambiar placa y disco de embrague de recambio que se llama, que es un repuesto más barato y no poner nuevo porque hay mucha diferencia de precios. Pero un camión municipal que frena, acelera y mete cambio quizás cuatro veces en una cuadra no puede andar con recambio. Entonces ya tuvo inconveniente con algunos empleados que son serios, gracias a Dios tenemos buenos empleados en la municipalidad que le dijeron no, intendente, tenemos que poner repuestos nuevos. Entonces él, porque se ve que le gusta mucho ir al corralón que es, digamos, un ámbito donde él, buenas tardes, donde él se siente cómodo pero los empleados de ahí saben de qué estamos hablando cuando un vehículo frena y acelera y pone primera y sale y arranca un recambio le dura muy poco entonces el trabajo que tienen los empleados si bien están para trabajar dura muy poco entonces él fue de una orden ahí que tenía que hacer lo que él decía y bueno así fue que duró 15 días el repuesto. Está manejándose cómo se ha manejado él, digamos, en la cuestión privada y estamos viendo eso se ha discutido ya con los mecánicos ahí así que preocupado porque todas esas máquinas nuevas las anhelas nuevas que compramos que precisamente es para trabajar el éjido también están sin hacerle los service y eso es peligroso porque cuando se rompan quedan fuera de garantía y después no van a tener plata para arreglarla. O sea que no hay chatarra. Y siempre queda algún vehículo viejo pero fuimos renovando la flota y a ver y hay un dato que no es menor Lorenzo nosotros tuvimos dos años de pandemia en dos años le dejamos todo esto en dos años hicimos todas las obras que te podemos mostrar o que podemos mostrar vos en esta rendición de cuenta que hicimos cuando nos estábamos yendo o sea que ojalá ellos puedan irse el día de mañana terminando unas cuestiones o bien dejar preparada su gestión para seguir trabajando en otras si la gente lo vuelve a elegir y tengan la suerte de dejar todo ordenado como nosotros teníamos ordenado porque gracias a Dios pude armar un excelente equipo que me permitió poder trabajar y que cuidábamos los recursos cuidábamos todos cada uno en sus áreas yo veo que o digamos o él ha errado a muchas personas después hay por supuesto como en todo algunos funcionarios que funcionan pero por ahí no se sabe si es él el que no entiende para donde tiene que ir Diamante o digamos o le ha errado con los funcionarios de los cuales él se ha nutrido tengo mensajes que llegan la gente también está participando en este momento Carlos esto no te lo había dicho pero hay gente que está escuchando y está participando la ciudad es un abandono hay basura de la época de la primera tormenta dice encima hay focos rotos y siempre la culpa es que son las malas decisiones que tomó la gestión de Arrichón el tema iluminación en toda la ciudad es una oscuridad me dicen y no olvidar que dijo Ecio Gieco que la terminal había que tirarla abajo y hacerla nueva y bueno si él tiene los recursos sabe dónde los va a sacar y capaz que le gusta otro modelo y bueno si él piensa que es así que lo haga pero ese proyecto es un proyecto que vino de Nación armado así o sea que no es un capricho nuestro pero bueno él tendrá todo el derecho de hacerlo yo creo que por ahí es muy bocón es muy bocón ese es el problema después no se las aguanta pero es muy bocón pero te termino de cerrar el tema de de la iluminación porque justo tocaste un tema nosotros hicimos con asfalto en frío cerca de 40 cuadras y para las 40 cuadras nosotros hicimos bueno los empleados municipales hicimos las columnas de luz si vos vas al al corralón vas a ver que hay cerca de 26 columnas ahí todavía tiradas y no le han puesto la luz a los barrios o sea que los que están rotas o sea las que teníamos que poner que ya estaban compradas y estaban están ahí hechas las columnas que las hicieron otros empleados o sea que que ni piensen que se las van a poner entonces si todavía no reponen focos así que es complicado es más complicado es complicado te toca un tema presta mucha atención dijera un amigo porque acá me consultan por el servicio de transporte urbano fue sacado de circulación de la cual sabemos el porqué ¿cuál es el porqué? porque a mí me llegaron a mí me llegó la versión de que Darrichón lo había largado a la calle sin seguro que no tenía autorización de la provincia ya no sabían qué metir a echar y la realidad era que no tenían plata para el combustible o no sé porque el vehículo anda bien bueno y dice ¿cuál es el motivo que te dieron ahora? dice será entre signo de pregunta pregunta este oyente o esta o esta señor oyente ¿será que fue un logro de la gestión de Darrichón en beneficio a los vecinos de las barriadas de Estróbel y Belgrano? es un servicio que lo pedía toda la gente que lo pedía toda la gente y hoy más que nunca porque hoy hay una crisis terrible por ahí en vez de haberlo sacado quizás tendría que haber optimizado o achicado los horarios tratando de que ese servicio no se termine porque nosotros teníamos muchos horarios intermedios capaz que sacando los intermedios dejándole los horarios horarios pico que son por ejemplo para que la gente venga a trabajar o chico a la escuela y después ir al mediodía y volver a la tarde capaz que ahí achicaba un poco el servicio pero lo podía seguir dando son decisiones políticas nosotros gracias a Dios teníamos esa necesidad de la gente teníamos los recursos y después de mucho tiempo logramos que Diamante tenga un servicio urbano que gracias a Dios funcionaba bien ahora lo que él tiene que decir es la verdad si ahora no le cierran un número y tiene que sacarlo buscarle otra alternativa de financiamiento porque yo no creo que la gente no quiera pagar sé que hay mucha gente que no cuenta con recursos nosotros en una primera etapa lo habíamos planteado para que los chicos del secundario los docentes los jubilados no paguen y después cuando se empezó a agravar la crisis liberamos y gracias a Dios lo pudimos sustentar por ahí lo que tenga que hacer él es conseguir quizás que la gente pueda pagar va a tener que hacer una serie de trámites que le permitan poder cobrar porque no puede cobrar si no está legalmente instrumentado y hacerlo y cobrarlo aunque sea para salvar los gastos pero no dejarla sin servicio a la gente hay mucha gente yo creo que estaban juntando firma en Barrio Belgrano y en Strobel para pedir que vuelva el transporte urbano de pasajeros para mi punto de vista yo te doy mi opinión para mi porque decía para mi era porque decía los años de la gestión bueno pero que se lo saque ya está o remoleta que tienen los colores de boca bueno era mal que quedó fuera de circulación digo no seas malo si le hubieras pintado otro color capaz que te digo no porque era venía con esos colores nosotros le hicimos un detalle no más pero ya ven ya era amarillo o sea bueno claro era así bueno vamos a a otros acá esta revista está re linda ay tocaste un tema que justo están escuchando te lo voy a adelantar lo iba a tocar después pero ahora cultura ciudadano ilustres ¿no? ¿vos escuchaste la entrevista que tuvimos con Diana Zapatá? no ¿no? no muy enojada los artistas diamantinos están siendo discriminados para la actuación del festival y esto es un déjà vu dijo Francisco Cuesta la idea de la neo porque esto ya lo vivimos en otra gestión Diana está muy enojada no le dieron la oportunidad de que en nuestro festival que es la vidriera más grande que tenemos estén los artistas locales mostrando su talento ¿no? y me decía sin embargo en la gestión de Carlitos teníamos hasta una noche de los diamantinos me acuerdo y son decisiones políticas él él está ocupando un cargo político y él entenderá que no tienen que estar o sea no sé qué valores tiene él con respecto a lo que quiere con la cultura diamantina porque nosotros lo planteamos hasta desde la banda tambor de tacuarí que que es un incentivo para que mucha gente tenga una motivación hasta para para levantarse todos los días y y también veíamos que en la banda tambor de tacuarí había chicos que habían arrancado ahí que ya tenían trabajo o sea genera genera trabajo la cultura este y el estado tratando de apalancar permite que mucha gente pueda hasta hasta lograr sus objetivos este laborales y bueno es una decisión de él pero que no comparto para nada nosotros hemos tratado siempre de de darle participación a todos porque creemos que que es nuestra 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 chamarrita nuestros músicos son los que por ahí este se pueden promocionar a través del festival es muy importante el festival para cualquier músico porque le debe haber pasado también que que le mandan no te imaginás la cantidad de 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 propuestas que te envían a la cultura de la municipalidad de todo el país todo el mundo quiere venir a tocar a nuestro festival entonces imaginate vos que lo que significa para alguien de afuera ponelo miralo del otro lado del mostrador para nuestros artistas que puedan tener unos minutos este y más con la televisación porque vos podés charlar con nuestros músicos yo tuve que se yo no discusiones porque eso no les interesa pero te la tiran artistas como el chaqueño en la última parte nuestra casi no tuvo minutos de televisación el chaqueño no lo necesita el chaqueño es un consagrado a nivel nacional entonces por ahí nosotros le damos la televisación a nuestros músicos y después le anunciás al chaqueño porque es un llamador importante pero a la hora de promocionar siempre lo hacíamos con nuestra música pero son decisiones políticas Lorenzo si hay artistas están muy enojados con eso y la verdad que cuando vino Diana acá se la notó con un malestar terrible ella me decía Lorenzo nunca lo pasamos lo pasamos si en la gestión de Aranda para colmo el mismo día que vino entrevista con Aranda y me lo manoteó acá y le dio tutuca Aranda y yo después dije yo que hago porque yo venía para preguntarle algo más duro a Aranda y me lo agarró Diana Zapata acá y para colmo que era que le habían dado una mención honorífica a Diana a Diana Zapata y nunca se la entregaron y se perdió bueno cosas que pasan de color real la ayuda a los clubes siempre fue prioridad en tu gestión hoy prácticamente es nula pero es nula también a nivel nacional y provincial porque yo tengo relación con dirigentes deportivos que están federados y a nivel provincial y nacional y está todo cortado para mí es muy grave porque los clubes cumplen un rol social que por ahí donde no llega al estado están los clubes que contienen a los chicos lo que sí vi también que por ejemplo en clubes que había copa de leche o había algún tipo de alimentos también han cortado hasta las cocineras eso es muy grave porque hay criaturas que te vuelvo a decir capaz que recibían la taza de leche y iban a jugar la pelota donde están en contacto con otros chicos que es el ámbito donde tienen que estar los chicos por eso te digo los clubes hay que cuidarlos porque vienen a cumplir un rol social que por ahí el estado no lo cumple es una lástima pero bueno como vos decís recién seguramente no está dentro de las prioridades que ellos manejan bien mensajes que llegan la gente que escribe en este caso acá me reclaman algo Carlito decide que me debe los tallarines que le pedí que me hiciera con estofado de matambre terminó la gestión y no me los pagodes uy quién será porque por ahí viste como es el tema pero bueno no sé hay que me lo decir por privado y vemos si lo podemos solucionar y bueno después lo vamos de Silvia usted sabe que es la compañera Silvia ah compañera Silvia así que bueno yo leo todo lo que llega o sea de lo bueno lo malo no lo puedo filtrar viste no hay problema usted me dijo ponga música que yo bailo otro de los que tengo por acá que yo te quería hacer una pregunta guarda con esta porque lo tenía por acá y me lo había notado en una de las investigaciones que realizamos nosotros nuestro medio no y recién creo que vos lo tocaste se le pagó a un tarotista no si es que te dije recién donde están las prioridades de ellos porque si le pagan a un tarotista y encima le hacen una nota a un concejal FUT creo si hoy escuché y y bueno en vez de defenderlo la verdad que está para para hacer un buen pedido de informe está para casi habría que ver si no sirve para una denuncia también porque él está sintiendo que era una contratación para el festival que se pagó a través de un decreto este justificando que era para el cumpleaños de Diamante o sea que él lo afirmó o sea que es grave eso es muy grave es gravísimo sí señor vos sabés que hay algo que ayer hablando con el ex delegado de Strobel se rifaron el aula virtual que estaba en el museo del ferroviario te digo rifaron porque lo desarmaron entero no se saben dónde están las computadoras y a esto me decía Daniel Esprecha ¿sabés cuánta gente iba a los cursos o a las capacitaciones o chicos que no tenían para ir a la universidad y tomaban clases virtuales desde ahí? sí pero hay que esos son programas de nación que lo habíamos conseguido nosotros y después conseguimos uno nuevo entonces lo mudamos del SIC a Strobel para que la gente de Strobel también tenga la misma posibilidad y no tenga que viajar a Diamante pero está todo inventañado o sea que eso tiene que dar explicación y tiene que mostrar a dónde lo han mandado o sea no esto no se puede inclusive si llevarlo a alguna dependencia capaz que han hecho eso sacarlo para llevarle a alguna dependencia municipal porque falta no estoy tratando de entender no estoy afirmando debe estar documentado pero una lástima que no se le no se le permita a la gente capacitarse en un tema tan latente porque hoy hoy en día creo que es muy importante que se trabaje todo lo que tenga que ver con informática y redes claro a Strobel este gobierno lo dejó totalmente de lado será que prefiere que Strobel tenga su propia municipalidad preguntan o solo porque no sabe cómo mantenerlo es otra de las preguntas que llegan acá Strobel es un barrio hoy que que no antes cuando tenía su ingreso importante antes de hablar cuando mi primer gestión teníamos no estaba inaugurado el puente Victoria Rosario entonces digamos se justificaba y tenía una buena recaudación de la playa y se autofinanciaba hoy hoy no se autofinancia Strobel o sea que que digamos lo está financiando Diamante pero no creo que primero no puede ser el municipio porque no no cumple digamos lo que habría que reformar la digamos una ley para poder permitir que que el ejido sea chique para poder darle tierras a Strobel pasa por ahí un poco el tema porque no deja de tener una idiosincrasia muy particular de Strobel y que yo creo que por ahí no estaría mal que en algún momento se pudiese trabajar y resolverlo porque son son leyes que hay que reformar y bueno después tomar la decisión política si conviene achicar el ejido nuestro o no pero no creo que sea por eso o sea por ahí creo que que debe ser también por la falta de recursos no lo conozco al delegado no lo conozco ni de vista o sea no sé sus capacidades no sé también si desde el municipio lo asisten porque por ahí he visto vecinos por ahí planteando el tema de focos y él les dice que tienen que hacer una nota pidiendo los focos acá a la intendencia o sea nosotros nos manejábamos de otra forma el delegado nos hacía los pedidos y trataba de ir adelantándose porque sabía que durante el mes hay X cantidad de focos que se van quemando y por ahí sí se puede demorar una semana dos semanas la provisión pero siempre siempre se va comprando pensándonos que se va a ir rompiendo pero tengo entendido capaz que sea que no hay recursos te hago una pregunta y por ahí es una pregunta que para ahí toca muy de cerca a mí o a mi viejo o a cualquiera ¿qué pasó con el CDI? el comedor que lleva el nombre de mi mamá y el cotita de miel el CDI el municipio se considera de haber seis CDI en toda la provincia que son financiados por la por Nación el CDI son proyectos que venían armados con digamos construcciones en seco y para desgracia de los entrerrianos aquí en la provincia no había empresas que había una sola empresa que los hacía que era de Paraná esa empresa estafó a todos los municipios este digamos se presentaban le citaban le citaban le reunían todas las condiciones y después pasó que que bueno que cobraban el primer desembolso empezaban a trabajar y después presentaron quiebra y bueno nosotros gracias a Dios pudimos zafar porque encima tenían todo un circo armado que bueno decir que gracias a Dios intervino el Ministerio de Acción Social que era a través de la provincia que bajaban esos CDI que venían de Nación los bajaba la provincia y la provincia había que presentar un proyecto el municipio de Diamante presentó un proyecto y gracias a Dios la provincia era la que intervenía y que era lo que nos iba diciendo los pasos para seguir pero gracias a Dios pudimos pararlo a tiempo sino también hasta teníamos que terminar pagándole a ellos pero estafetas estafetas por ahí en las investigaciones de Neonet Music también no sé si las has leído yo por ahí te pregunto y quiero que vos me des tu punto de vista como ex intendente tres familias manejan el municipio tienen un costo de más de 10 millones de pesos para colmo un gobierno que puede ser 100% familia porque trabaja la prima la pareja la hermana la otra prima que es concejal ¿qué opinión te da eso? Carlos si fuese ilegal yo los denuncio pero es una decisión política de ellos que tendrán que dar las explicaciones a la gente pasa por ahí el tema qué sé yo yo no lo hice ni lo voy a hacer yo tengo hijos abogados que van y nunca los convoqué a trabajar conmigo en la municipalidad por una cuestión de ética sí de ética y creo que la gente está esperando también señales nuestras y encima el problema que yo veo es que se cansaron de decir cosas de que había concejales que había dos funcionarios que eran pareja que eran esto y ellos nos superaron ampliamente porque porque también si yo veo que hay un digamos una pareja y son profesionales y no tengo otra cosa y aparte son de mi confianza los contrato pero ahora ya que son ellos y ellas son todos medio quedan familia digamos tema claro Carlos pregunta política y te lo hago desde militante peronista que soy yo porque todos saben que soy militante peronista como sos vos militante peronista con una familia que es 100% peronista porque perdimos yo creo que hay que hacer una evaluación un análisis mejor dicho de muchos factores por eso te puedo dar muchos pensamientos que tengo y calculo que yo que en la suma está el resultado nosotros tuvimos un gobierno nacional que no nos ayudó digamos no le fue bien si bien hicimos una cantidad de obras y se pudo trabajar y creo que nosotros en Diamante fuimos muy beneficiados a nivel nacional que tiene que ver también que a mí me agarra en un momento con muchos funcionarios nacionales y provinciales de mi generación y eso me permitió gestionar mucho no hay tantas obras en otros municipios pero si se hicieron un montón de obras en la provincia y en Nación pero después cuando el ciudadano digamos no tiene plata en el bolsillo no le interesa que le hagas el asfalto cuando que le pongas tal cosa que hagas esto yo te podría haber puesto todas las máquinas el día de la elección en una plaza 9 de julio y la gente no come con eso por eso te digo los de las gestiones el plano nacional tiene mucho que ver entonces por ahí ese yo creo que fue el primer este el primer motivo porque por ejemplo nosotros yo trabajo con la misma empresa la misma consultora que que empecé a trabajar cuando me postulé por primera vez allá por el 2002 2003 este o sea que me conoce y conoce la gestión y conoce a Diamante y en un momento este cuando cuando yo arranco la campaña me di a 54% de intención de voto la gestión estaba aprobada en un 69% vos lo miras así y ganas de taquito entonces nos tocó un candidato Massa que arrancaba de 17 puntos Val que arrancaba con 13 puntos hasta que se definió lo de Val fue complicado hasta que se definió lo de lo de este el compañero Massa también y nos tocó con candidatos este digamos Frigerio ya había ganado por palizas no había dado una paliza en la elección de diputados y ya estaba instalado en el runeo no van a poder ganar no van a poder por eso también hubo muchas muchas alianzas que se hicieron y se pegaron con él porque jugaron a ganador porque era complicado nosotros ya sabíamos que era complicado yo estoy contento con el con el desempeño de Val pero sí un poco con la conducción partidaria nuestra no porque porque esto se veía y no nos adelantamos esto ya se veía de mucho tiempo y nos quedamos nos confiamos en una buena gestión de Bordet en esta buena gestión de Darrichón pero la gente cuando las cuestiones están mal no les interesa digamos nosotros acá y es así que en las PASO nosotros ganamos le ganamos a Yeco que pasa que después por ejemplo en la suma de Yeco y la suma de 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 Cardinale Cardinale Frigerio nos gana porque va con los dos y Frigerio levanta a los candidatos y a mí me hace al revés a mí me baja me baja este Bali me baja este eh este masa y a mí ya en las encuestas un mes antes ya me decían despegate despegate a mí y yo te digo hoy prefiero haber perdido con las botas puestas y no tenerlo al presidente a mi ley y a Frigerio porque Frigerio vino el otro día y no nos dijo les voy a ayudar con esto vamos a hacer esto habló muy en general como se siempre pero no concretaron o bien no le pidieron nada de acá que tener el gobernador acá y no pedirle o no plantearle situaciones que pueden llegar a tener solución a partir de un buen planteo a nivel provincial este es complicado entonces por ahí y después por supuesto que también la gente eh quiere un cambio porque porque a Darrichón ya lo vienen viendo también en entre oportunidades después también hubo traiciones de dirigentes dentro del partido justicialista que como te decía fuera de micrófono eh no influyen más de 300 votos porque lo vimos después en en la en la en la interna en la interna eh que tuvimos casi ni salí precisamente para evitar confrontación y tuvimos algunos algunos chiporroteos ahí que por parte de un candidato que yo no quise ni contestarle porque no voy a entrar porque no me interesa y yo ya yo ya tengo experiencia en interna y después no se sumaron o sea pero pero no no es no hizo no hizo la cuestión esas tradiciones que hubo dentro de la dirigencia y después por supuesto habrá habido gente desencantada que habrá pretendido algunas cuestiones que quizás no pudimos y tienen todo el derecho de otra cosa ahora si vos vas a los números bueno nosotros en las pasos le ganamos bien a los candidatos pero una suma este el candidato intendente nuestro sumó con mi ley sumó con todos los candidatos o sea fue con con patrilla burri después con mi ley repartieron la boleta de mi ley por eso ahora tiene que hacerse cargo no tiene que seguir echándole la culpa al gobierno que se fue porque él trabajó para mi ley que vaya y le pida plata a mi ley que vaya y le pida plata a Frigerio este nosotros dejamos 425 millones 881 mil pesos que están en la municipalidad a no ser que ya seguramente acá hay algunos programas también de cuidadores pero en general para obra le deben haber quedado 400 millones este que está distribuido en todas las cuentas y te lo voy a dejar y si vos querés podés preguntarle tranquilamente que te expliquen porque está todo documentado este o sea que pero por eso me tomé un tiempo porque quería darle darle tiempo y corresponde nosotros perdimos y a llorar al campito pero este él tenía lo que él hizo fue de manual salir y criticar pero ahora tiene que gobernar tiene que explicar por qué se le sigue cayendo la recaudación este porque está cayendo digamos a nivel nacional viene bajando pero lo de diamantes ya viene cayendo ya la gente está dejando de pagar porque ve que es un desastre en la ciudad porque él nunca tuvo conducta tributaria tampoco entonces como yo te voy a decir a vos pagar pagá las tasas y vos nunca las pagaste vos siempre tuviste convenios lo único que hemos logrado ahora los diamantinos es que él está al día con todo ahora pero durante mucho tiempo él fue un deudor en la provincia y acá que siempre terminaba arreglando para la época de afrontar los convenios época de elecciones se poníamos a armar un convenio hoy gracias a Dios hemos logrado que esté al día chocho de los delater y todo eso y bueno otro logro de la gestión de Arrechan y si Carlito agradecerte y bueno nos han quedado muchos temas en el tintero que vamos a hacer otro programa seguro más adelante porque ya sos parte de la negocia en cualquier momento te tenemos de columnista o socio no socio no porque después van a decir que que te hago negocio claro además bueno yo te diría como siempre no te voy a cargar de fútbol hoy porque yo soy el menos indicado para hablar estamos golpeados nosotros estamos tratando de recuperarnos si nosotros y yo ayer con el susto casi se si lo de usted anoche fue bien bien a los gallinos así que está dentro de lo normal le doy a cero que te empaten y venirte así medio medio apichonado es muy muy común en ustedes bueno termino la entrevista muchas gracias a ver qué dice Kike hay algo revolucionario de parte de la gente que apoya a Carlito si que fue que ahora las líneas no son rectas las líneas no son rectas no ahora las líneas hacen una pequeña curva así ah sacaron la pelota en el clásico de verdad de adentro no bueno infórmense el reglamento dice que tiene que pasar la circunferencia pasó todo Carlito pero no silbar lo manejan ustedes también no no le faltaban como cinco un poquito falta que en el bar vaya a Pachuco pero fíjense fíjense que ni reclamaron o sea que estaba bien o sea ustedes nomás llorones pero los jugadores no iban a era sabido que esto iba a terminar en fútbol así que el próximo bar lo mandan a Pachuco el próximo bar lo mandan a Pachuco a Pachuco Carlito gracias yo te voy a dejar documentación porque esto está esto es esto es esto es oficial esto es del 7 del 12 del 2023 a las 12.38 minutos este es el informe bancario para que vean porque decía que nosotros habíamos dejado unas placas sin pagar bueno esto es renta general este cuento así por ejemplo en la cuenta de renta general quedaron 33 millones en el nodo del conocimiento 27 millones acá por ejemplo son las cuentitas que vos vas teniendo durante la semana digamos que tenés que tener recursos acá tenés 21 millones en recursos afectados tenés 100 esto es esto de parque 104 para tal para tal digamos obra este acá tenés otros 147 millones esto es oficial esto te lo voy a regalar bueno vamos a tener que hacer un informe con la cuenta bueno ayudarle a la gente porque ahí por ejemplo ahí hay 30 millones de pesos que están depositados para hacer el cruce de Puerto Viejo a los bretes y está depositada parte de la plata que fijate por ahí abajo también está te voy a dejar una de ellas también que es la plata para hacer el playón de los pescadores ajá bueno acá está la plata que está depositada este y están los materiales también para hacer el digamos el el anfiteatro del Cumpita atrás del SIC también estaban comprados que no sé dónde habrán ido a parar pero por ejemplo la calzada semisumergible 30 millones esa plata está depositada en la municipalidad quizás tendría que usarla o que sea pedir la autorización al gobernador le voy a tirar un tip que hable con Schneider que fue un intendente que digamos que sabe de qué se trata y le pida autorización para hacerlo por administración con eso él se va a ahorrar la mano de obra porque tiene personal tiene ingenieros en la municipalidad y tiene la plata pero si la sigue teniendo en plazo fijo no les va a hacer nunca la obra a la gente y está la plata también para comenzar el llamado licitación para el agua de los bretes que está ahí también depositada por eso te lo quería dejar por eso esperé pero bueno se dijeron tantas cosas que por ahí uno tiene que ser respetuoso te vuelvo a reiterar de la voluntad popular ahí lo votó la gente se brollaban 5 meses y vemos que la plata todavía está ahí y se va licuando porque hay inflación dale si a mí me llamaba la atención vale aclarar de que yo ya venía pobre Carlito me veía hasta en la sopa venía Carlito vamos a salir vamos a salir Carlito ya lo último ya no me contestaba pobre Carlito ya lo había cansado y hasta que un día me dijo bueno tal día voy a ir a tu programa y vamos a hablar tranquilo Carlos muchas gracias contento yo porque en fútbol ganó San Martín 8 a 1 gracias a Dios le ganó a Puerto mirá vos no te la aguantas siempre tenés que tener un golpe bajo ahí no yo te comento yo con el fútbol de diamante yo te comento tengo la mejor porque he jugado en todos los clubes así que este tengo amigos en todos los clubes pero bueno está recién arrancando el campeonato recién arranca esto obvio obvio por eso digo ya pinta que San Martín para campeón guarda otra vez son los reyes de copa cada diamante obviamente sí señor Carlos muchas gracias y las puertas de la radio como siempre digo a todos los que vienen están abiertas bueno vos mejor que nadie lo sabés que sos uno de los pocos intendentes que viene o intendente mandato cumplido ya pero el intendente actor lo he invitado y no sé por qué no quiere venir a la NEO es el único medio que no quiere venir y capaz que no le ofrece facturas así como a mí puede ser puede ser Natalia anotá eso porque vos sos de la producción anotá facturas para eso factura de comer aclararle porque no va a querer que son facturas de AFIP gente quedan en compañía de la NEO nosotros nos estamos yendo muchas gracias Carlos ya prepárenle no va para salir en cámara la gente ya nos vio por YouTube un montón de mensajes de la gente participando paguele a Silvia los tallarines eso sí también le voy a reclamar aparte Silvia siempre aparece con postres y tiene unos alfajores espectaculares así que estoy en falta Silvia Silvia si te paga acá también venite con unos alfajores de postres y demás no es así gente nos vamos hasta mañana y mañana volvemos sigan en compañía de Neonet Music Bocinas, sirenas, rayos y centellas fritos, corridas fritos, gendarmería pilla, patada palazo y cabezazo si te paras de mano